Ante la inminente extinción de la vaquita marina en aguas del Golfo de California en México, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó las islas y áreas protegidas de esta zona marítima en la lista de patrimonio mundial en peligro. A través de un comunicado dado a conocer en su portal, la UNESCO reconoció que México ha realizado esfuerzos para proteger esta especie amenazada, incluyendo la creación de un área de refugio, donde viven los pocos ejemplares restantes y la promoción de artes de pesca alternativas. Sin embargo, al quedar únicamente 10 de 300 individuos censados en 2005, el Comité tomó la decisión. El Comité alentó a México a fortalecer sus actividades de monitoreo para evitar la extinción inminente de la vaquita y asegurar que el área donde se concentran los últimos ejemplares esté completamente exenta de redes de enmaye utilizadas durante la pesca ilegal de totoabas. El sitio de las islas y áreas protegidas del Golfo de California abarca 244 islas, islotes y zonas litorales del Golfo de California al noroeste de México. Notimex.